No vengo de ser rompido, donde se brindan las flores, donde se brindan las flores, yo vengo de ser rompido. No vengo de ser rompido, donde se brindan las flores, donde se brindan las flores, yo vengo de ser rompido. Y soy un bebé sin treco, que para hablar de amores, que para hablar de amores, yo vengo de ser rompido. Amores. 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 Amores.